Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Bra... Perdón, me he equivocado de pantalla, soy un máquina... Aquí a este lado va a aparecer vuestro comentario, ¿vale? Para todos los que vayáis a hablar por el chat Uno, dos y tres Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el videíto de hoy vamos a votar mapas de la comunidad en supervivencia En este caso además voy a ir con la skin de Spike Oscuro Cosa que viene bastante, pero que bastante bien Y también recuerdo que estoy en directo en Twitch todos los días Abajo tenéis el link, como ya os digo, en la descripción tenéis el link de Twitch Así que gracias Derek por ese... por unirte, por ese follow Y nos vemos ahí, vamos, como ya os digo, con el vídeo Aquí chicos, en este caso vamos a darle a Solitario Spike La skin del Señor Oscuro, que la verdad que me mola bastante Y quiero votar los mapas, vamos a ver qué tipo de mapas ha hecho la gente Y me gustaría que por los comentarios pusierais si votáis o no votáis esos mapas Bro, y este mapa... Vamos para el centro de la vida Hay cajas, por cierto Las cajas donde están en el video... What the fuck, ¿este mapa, tío? Nada, a ver, he pillado, he pillado Ojo, me voy... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es el medio de mi vida? ¿Me cago de aquí? ¿Vale cómo me voy de aquí? Me lo he hablado rayadísimo, eh No tengo esto, no tengo este mapa What the fuck Bro Eh... A ver A ver Mapita abajo No he entendido nada del mapa Me he rayado muchísimo Vaya mapa, bro He perciado en la esquina del mapa De repente Estaba en el centro What the fuck Hola, Anita Hola, Anita Un placer ¿Y las cajas? ¿Y las cajas? ¡Y las cajas, juego! Pero, bro Increíble, estoy rayadísimo La gente donde pone las cajas, tío ¿Hola? ¿Hola? ¿Y las cajas? ¿Pero y las cajas, tío? A ver No entiendo nada, eh No entiendo nada No entiendo nada, bro Pero, pero, pero ¿Y las cajas? ¿Pero y las cajas del juego, tío? En el portal Vamos a ver en el portal Sube A ver ¿Qué portal? Baja en el portal rojo Pero, y la gente, por cierto Porque supuestamente aquí hay tres personas ¿Qué? ¿Hay un portal rojo? ¿Pero qué hace? No, pero el portal rojo este no es para eso ¡Uy! Casi me trolea Casi me trolea Que el portal rojo no es para eso Es para morir, David Me cago en mi vida Casi muero ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nah, GG! ¡Nah, GG! Increíble Bien jugado, chavales Buena partida Me cago en mi vida, tío Madre mía Madre mía, mapa Pero, simplemente le voy a poner el delay Porque no había cajas, tío Pero poner cajas por lo menos Que sea mapa troll Me da igual Pero poner, poner cajas Madre mía Yo no he visto las cajas Os lo prometo Por ningún lado he visto cajas, tío A ver Pero hay este mapa ¡Bueno, ojo! Este mapa me suena, eh ¡Ojo! A ver si lo doy así ¡Vamos! ¡Le doy! ¡Ay! ¡Ay! A ver, a ver Un poquito más para acá ¡Ay, que no le doy! Le doy un poquito más para acá ¡Uf! ¡Qué va, qué va! No le doy ¿Cómo le puedo dar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que lo mato! ¡Ay, que lo mato! Nada, nada Yo quiero cargar el último en este bicho Bueno, y este no me ha salido ahora ¿Y este tío? Pero este tío no me ha salido ahora Ah, increíble, increíble Increíble ¿Dónde va a salir este tío? Tío, ha venido de Ha venido de Narnia Pero va a matarme a mí Increíble No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío, mirad No he encontrado las mapas No, las cajas Yo quiero cajas, tío ¿Dónde están las cajas, bro? No entiendo nada A ver, vamos a darle otra vez Ah, que es una calavera Es una calavera de lupro No me jodas que han hecho la calavera No me lo jodas Que han hecho la calavera de No me lo puedo creer Dime, dime, dime que esto no es real Dime que esto no es real Dime que esto no es real A ver ¡Ojo la calavera! La voy a botar, eh La voy a botar, chicos A ver, espérate Aquí viene la tara Ahí la está La tara, la tara, la tara Creo que se ha ido para arriba La tara, eh Creo que la tara se ha ido Ah, no, no se ha ido para arriba Está ahí abajo, chicos A ver ¡Eh, eh! Lo mato, lo mato, lo mato La concha de eso Uy, casi lo mato Casi lo mato Pero este mapa lo voy a botar Simplemente porque este mapa Tiene una currada increíble Y se merece manita arriba La verdad Hay que siempre mirar esos mapas, chicos Los que realmente Pues al fin y al cabo Han sido, como ya os digo Bien hechos Ha estado la gente bien ahí Poniendo cada huequito Vale, David No te rayes No pasa nada Yo lo miro Vale, mira Aquí hay caja Menos mal Aquí hay caja, chicos Menos mal No, hombre No, no, Dina No, no me hagas eso Dina, no Me hagas un guarrillo tú Dina Gracias, Dina Eh, bro No me hagas eso Bueno Escúchame, yo ya Bueno, bueno, bueno Ahí no hay mucho teleport Acabo de pegar la paliza de subida A ese hombre ¿Esto para qué sirve? A ver Ah, que sirve No, esto es gramo Esto es gramo Vale Madre mía Que guapo este mapa Me ha gustado Este mapa me ha gustado Me ha gustado Ah, te lo enseño Dino El clan Un momentito, chicos Estoy grabando vídeo Bueno Bueno Increíble Increíble No, me matan, eh Es que la he liado mucho, tío La he liado mucho No debería de haberme metido Ahí que se estaban peleando Los dos Dina Le di manita arriba La verdad Porque el mapa Ojo, está graciosillo Está divertido Como ya les digo Voy a botar los mapas Respectivamente A que sea divertido o no Fácil Bueno, este mapa, ¿no? Nuestro mapa no sería Un paso de diseño secreto, ¿no? A ver Vámonos por aquí En el centro hay cajas Por lo que he visto Así que vamos Vámonos al centro rápido Porque he visto Hostia, que de cajas hay aquí Madre mía Esto me gusta Esto me gusta No sé por qué Se ha metido en un TP, tío Hay una ahí Que se ha metido en un TP, chicos No sé qué ha hecho Pero se ha metido en un TP No sé por qué Se ha metido en un TP Creo que era la rosa esta, ¿no? No sé quién era Pero había uno Que se ha metido en un TP No sé para qué Cuidadito Eh, tú, cole Échate para allá Que a ver si te voy a dar Con mis espinas A ver, vale Me queda la cole Del Edgar Que el Edgar va a venir Mira, 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 mira Nah, tío El Edgar, qué pesado, bro No he dejado nada de vida, tío No he dejado nada de vida Madre mía Bueno, manita arriba De laberint Se llama el mapa Ojo, de laberint Es un mapa sucreto Increíble Vamos a darle la última partidita Chavales, vamos a ver qué tal Bro Madre mía Qué rigura de mapa Qué rigura de mapa Me alejo, me alejo Me alejo Manita arriba Porque el mapa Ojo, eh He visto tantas cajas Que me han traído esa Esa de decir Wow, que di cajas Pero no he cogido ni una Ni una caja A ver, la última 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 Era así, chicos Bueno, bueno Este mapa de serie Está un poquito currado O sea, el mapa de serie Está currado Soy yo Como venga Alguien me destroza Yo no sé dónde va El TTP Pero, a ver Mirate El TPA No, no me voy a ir para allá Porque se me va a liar Voy a pillar por aquí Me voy A ver O sea, ¿dónde lleva esto? Por cierto Es una X grande, ¿no? Por lo que veamos Es como una X Es como una especie de X No sé qué quiere decir Pero no es una especie de X ¿Me lo cargo? Sí, sí Me carga un poco ¡Ay, tío! Me cago en el bobo, macho GG GG, chicos GG Chicos Manita arriba El mapa está bastante divertido Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Chicos Recuerdo que si os ha gustado No olvidéis Compartirlo Dejar un pedazo de like Que se agradece bastante Y no cuesta nada Y nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.